¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia donde entenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Vamos a hablar un poco de las playeras Polo Ya hemos hablado muchas veces de ellas, pero hay puntos que nos gustaría dejar muy en claro para que no nos equivoquemos en su uso Un Polo es una pieza indispensable en cualquier armario masculino Le voy a dar a usted algunas reglas en esta primera cápsula para que no nos equivoquemos en la selección de una camiseta Polo Regla 1 Es importante saber de dónde viene y hay que conocer los materiales de los que está hecha la camiseta Los hay tanto de materiales naturales como sintéticos Dado que muchas se utilizan para días cadurosos, lo más recomendable es que sean de algodón 100% Además, con el algodón son más cómodas Las de poliéster y algodón duran más, pero son mucho menos frescas El tejido es importante Preferentemente busque una con un tejido poco abierto para que se sienta más liviana Y cuide mucho que el largo no rebase los bolsillos de sus pantalones Apenas unas pulgadas debajo del cinturón, pero una o dos pulgadas nada más Piense que las puede usar sin fajar, por lo que deben verse a una altura apropiada Nunca deben tapar las bolsas traseras del pantalón Ojo, las mangas deben llegar más o menos a la mitad de tus bíceps No más de dos tercios debajo de ellos Y en conjunto, debe verse un poco entallado Algo, pero no demasiado Puede ser un poco más entallado en tu pecho y brazos Pero menos entallado a la altura del abdomen Y recuerda que mientras estés en mejor condición física Mucho más vas a lucir con una camiseta polo Y en otra cápsula te voy a dar más reglas Para que no te equivoques en el uso de una camiseta polo Todo por hoy amigos, muchas gracias por su atención Y les recuerdo darle like a mi video Suscribirse a mi canal y tocar la campanita Para saber que tenemos un video más en el aire Gracias